¿Tú volverías a contratar a un mecánico que te hizo mal la chamba y se robó piezas de tu coche? Yo no. ¿Dejarías el futuro de Durango en manos de Ochoa, el candidato del PRI y del PAN? Yo no. Y sé que tú tampoco. Fuera los políticos dices que lo único que han hecho bien es hacerlo malo. Vota para poner el movimiento Durango. Vota Naranja. Vota Martín Vivanco. Durango, métele cambio. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.